¿Cuándo se deja ingresar un número importante de partidos? Lo que tenemos son, entonces, partidos que tienen inscripción, pero no tienen ni siquiera capacidad para colocar candidatos en los puestos de representación. En el Perú se necesita alrededor de 15 mil candidatos para cubrir casi todos los puestos de representación. 15 mil candidatos para cubrir casi todos los puestos de representación. Más alrededor de 15 mil, la gran mayoría de partidos en el Perú no tienen ni siquiera ese número de militantes. Si eso es así, entonces, ¿qué hacen muchos partidos? La norma dice que a lo más debe ser 20%. La norma dice que a lo más debe ser 20%. Pero sabemos que en realidad el número es mayor. ¿Qué vínculos se establece entre el invitado y el partido? ¿Qué vínculos se establece entre el invitado y el partido? Vínculos extremadamente negros. En segundo lugar, las alianzas electorales. En segundo lugar, las alianzas electorales que también se producen en muchos casos, alianzas electorales que también se producen en muchos casos, saltar el umbral de representación, pero que en la práctica hay serias diferencias entre ellas. Pero que en la práctica hay serias diferencias entre ellas. El voto preferencial. Asimismo, el voto preferencial que nuestro país inaugura en el año 78, que se suspende en el año 80 para reaparecer en el año 85 hasta nuestros días. Ya se ha discutido acá lo que desata son conflictos internos. Conflictos internos derivados porque la propia lógica del voto preferencial requiere que el candidato se diferencie del resto. Cualquier consultor le va a decir, usted se tiene que diferenciar del resto para que lo miren dentro de este conjunto amplio, por ejemplo en el caso de Lima, que puede llegar a 700 o 800 candidatos. Para que usted le mire, se tiene que diferenciar. Y esa diferenciación lleva necesariamente al conflicto. Necesariamente al conflicto. Por no decir muchísimos problemas más. De lado del electoro, esto produce una masificación de candidaturas que le hace difícil poder diferenciar posiciones. Porque cada uno se convierte en un partido. Y en la medida en que en él va a reposar un resultado, muchos representantes sienten que obviamente le deben directamente al elector. Y no falta razón. De una manera no falta razón en esa relación, debilitando la posibilidad del partido. Debilitando la posibilidad del partido. Y es que ahí comienza a colisionar ciertamente entre los intereses del partido y los supuestos intereses del elector. Pero aquí, esto que parece a favor del segundo, no necesariamente tiene que ser visto. Porque hay una pregunta que creo nunca debe dejarse de lado. ¿Por qué el partido no puede tener el derecho de organizar a sus mejores representantes? Y esta pregunta, en realidad, nunca suele estar, o nunca suele darse una respuesta adecuada. Porque siempre aparece como que los intereses del partido son intereses ajenos y contrarios a la voluntad del pueblo. Pero este conjunto de elementos, al que se le suma, por ejemplo, que el reglamento del Congreso permite que exista bancadas de organizaciones que no tienen el número suficiente para constituir una. Y hemos visto en la legislatura, en el Parlamento anterior, como en el actual. Y esto debido a que no hay una concordancia entre la ley de partidos políticos y el reglamento del Congreso. Ahora que se está discutiendo en el grupo de trabajo, se está justamente ajustando el tema. Pero en ningún momento el reglamento del Congreso ha dado cuenta de esta situación de contradicción. Entonces tenemos una realidad donde las bancadas no representan partidos. Algo así como el Parlamento se articula y constituye casi diferenciándose de lo que es la realidad que produce la elección. Eso por un lado. Por otro lado, hay un tema de lo que se llamaría la movilidad política. Movilidad política que es un término que acoge un conjunto amplio de hechos y fenómenos políticos que van desde las diferencias, confrontaciones y conflictos al interior del partido. Que producen y que han producido en el Perú y en cualquier parte, y esa es parte de la historia de los partidos, fracciones al interior de los partidos que han sido manejadas de diferente naturaleza. En partidos extremadamente ideologizados con la sujeción de las minorías por parte de las mayorías. Incluso expulsión o simplemente silenciamiento de estas. En otros países, esto ha sido mucho más distendido. Por ejemplo, los uruguayos, los famosos, el partido Blanco y Colorado, para poder canalizar estas diferencias, permitieron a través de su ley electoral, la famosa ley de lemas, que las tendencias y fracciones postularan distintos candidatos presidenciales. La ley de lemas, en donde cada fracción presentaba su candidato presidencial, pero todos alrededor del lema blanco, alrededor del lema colorado, y después del Frente Amplio, y donde la gente votaba por cada uno de esos candidatos presidenciales, pero todos se sumaban alrededor del lema. Y en consecuencia, el partido que ganaba, el partido que tenía más votos para el lema, y salía el presidente, quien tenía al interior un voto, digamos, más individual. De esa manera, esas confrontaciones, conflictos al interior de los partidos que eran fuertes, se distendían. Llegaron a tener acuerdos políticos. Los colombianos también. Por eso es que la larga vida del bipartidismo desde el siglo XIX hasta hace poco, a través también de ajustes electorales, ajustes de reglas. En la parte de la semana, Gracias. 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 Gracias.